Música Ahí te veo a los aborrados de una cosa No será que... ¡Trensuda! No se las pidió No se las pidió No se las pidió Ahí están los tres que me pasaron Ya que visitamos a la familia Ahí vienen con todos Ah, las cortinas Sí, no, las regresaron pero las regresaron modificadas Ya no son de las mismas medidas Se engorrieron ¿Cuándo las lavaron? No, no, las cortaron y las dejaron más chiquitas Sí, le pide la costura y la chueca Máquina de segunda clase ¿Qué tal? ¡Una uva! ¡Ey! ¡Todo morado! ¡Todo morado! No, este hombre tiene miedo No, no hay miedo No hay miedo Aquí nosotros Estamos iguales Los dos heavyweight No, no hay miedo ¡Este hombre! ¿Qué hombre? ¡Ojo! Oí que me hablaron ¿Y qué pasa? ¿Es para que no se me vaya? Ya están celosos ¡Vengan a abrazarlos! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Pura estancia! ¡No, no! Esta estancia que ha echado se llama Estancia Diablo ¡Pura estancia que se llama! ¡Venga! 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 ¡Pincheles! ¡Vaya! ¡Que chile! ¡Curate el miedo! ¡Ahí está! ¡Huele rico! es que no es que no tengo pato ah pues si pues estamos jodidos no hay puerto ahora no hay orquesta que pase el viernes no hay nada viernes tronado reventado para nosotros los bailadores no hay nada acreditamos Lady and Brad she's dancing with me chicka chick nobody here just you and me va a hacer la rueda mal digo yo pues no se yo entonces que una vez que hacemos el viernes hay que ver que haces porque no hay que tratar porque ella baila con la ranita ella ha estado vendiendo ella ha estado vendiendo es dulce en lugar de decirle vamos a ayudar ay ayer ha estado vendiendo con todos los agentes estas manos no pueden agarrar una bolsa de dulce como no pueden estas manos porque me agarran jajaja me están asimando ya no tiene calcio ya no pero con un chicle se le quita ay los chicles ese es el chicle del amor ese es el chicle del amor ese es el chicle de los plicos pero siempre se los das tu y se pone mal si es que tiene que ser el chicle de la suerte el chicle de la suerte es eso no tiene necesario comer estos días ya vieron los días que la comer es lo que mas sobra si o no donde el vecino va por la calle y la gente regala sango y pollo lastimosamente hoy no se va a poder regalar comida pero si podemos hacer tal vez una pequeña dinámica como traer un refrigerio al parqueo de ahí enfrente y traer el 3 digo yo pues porque todos tenemos necesidad de alimentarnos diariamente principalmente compartir cariño ese día de maricar el 25 de diciembre voy a amanecer en aquí quizá me parece que va a venir un microbús a recoger algunos bailadores acá yo voy a ir en mi carro pues las papas así como yo yo pensé que iba a amanecer así si en el amanecer va a quedar con el chico en el amanecer si amanecer que estamos jodidos como vamos a este golpe pero espérense, como hace el chicle, se lo acaba de regalar no, ya está pasando restante, ya está pasando restante para que le llegue a la puerta venga, venga no tenemos orquesta, no hay combo, puro sabor no ha venido Bárbara, tampoco están los 5.3 como estamos, papá para ahora nos visiten la casa trenzuda de apopa también ¿dónde son los cartones de buce 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 de donde viene usted, compadre? de escalo de ahí nada de su casa de escalo de escalo de escalo de escalo de escalo de escalo no, es que ahí hay un plantarillo afuera no, es que no, pero es mejor de escalo ¿dónde viene? laokingana de escalo señoras preferencias, ¿a dónde viene? acá de escalo está el keo se ve usted si viene de ahí de la Santa Marta y el ego por allá jajaja es del barrio california yo salio temprano para estar aquí a la hora y usted viene como yo ya se de soya a popa yo vengo de la bella ciudad de cojuntepeque señores así que nos vamos a preparar si quieren ir algunos de ustedes con nosotros yo voy a llevar ya gratis sin que me den 5 ya me he pedido aquí han habido días sin bailarines aquí han habido días sin bailarines aquí han habido días sin bailarines repárense que el domingo es la feria de la pina de santa marido eso es tiempo por ahí en el cerro hay que ir el día domingo peligroso hay que cuidar de la espalda si seguro si o no aquí tenemos las guaruras no 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 los guardaespaldas de aquí no funcionan hoy si no me dan duro y el duchero a mi se movió es mejor evitarlo porque no lo hizo ella que tenía que hacerlo y lo voy a hacer yo y dicen que es mi guardaespaldas no no por tener tu guardaespaldas en la casa yo tengo aquí en la casa ella tiene el guardián y para que? para que la muerda por lo menos no hombre era un bolo que la estaba pregando ¿quienes vinculant? hola theme cubanos cubanos americanos americanos ah ahí van los vistas quires que quierenarnos con nosotros no no vamos la fama recuerden que el pino de santa marido se ven y luego si quieren podemos pasar una moneda de ahí molinero lo que es de la paz pues ya la La Zafra ya comenzó y la gente comenzó muy bien. A las montañas, a los lagos, de tantos viajes estamos cansados. Ya muchos viajes hemos hecho. Y a pieza. Y a pieza. Un rato caminando y un rato andando. Un estilo artístico. Vamos a desmantelar en toda la ciudad de Solisaya para celebrar la Navidad como un día.